Y entre otras informaciones, el Ejército Nacional en Arauca destruyó varios artefactos explosivos en el municipio de Saravena, donde la guerrilla pretendía atentar contra la fuerza pública, los explosivos estaban acondicionados mediante la activación de telemando. En desarrollo de operaciones militares, tropa de la 18ª Brigada, presentes en el municipio de Saravena, destruyeron de forma controlada dos áreas minadas y un artefacto explosivo que iba a ser activado contra la población civil y la fuerza pública. Las tres operaciones militares aisladas se efectuaron gracias a la oportuna información entregada por la comunidad, lo que permitió llegar inicialmente hasta la vereda Puerto Nariño, donde en dos sectores distintos se hallaron y destruyeron controladamente cinco artefactos explosivos improvisados para activar con radiofrecuencia. Igualmente, en la vereda Barrancones del mismo municipio, las tropas con el equipo de explosivos demoliciones es de destruyeron una mina antipersonal que estaba ubicada en un potrero por donde transitan constantemente personas y animales. Las instalaciones de mencionadas armas no convencionales es atribuida, según fuente ocasional, a la Comisión Ernesto Che Guevara y la Comisión Omaira Montoya Henao de la guerrilla del ELN, que continúa infringiendo el derecho internacional humanitario.